Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, el día de hoy estaremos hablando sobre el personaje de Yamiko, ya que les estaré compartiendo información durante el día de hoy de este personaje, en este primer video veremos en si un poco sobre los materiales para farmear para este personaje, igual un poco sobre su rol, si es DPS, sub DPS, su pos, sus habilidades, sus talentos, todo esto en general, y más al rato ya subiré un video hablando sobre la build para este Yamiko, será un video de pre-build, ya que esto es antes de que salga el personaje, puede haber algunos ligeros cambios, pero les mostraré las armas, artefactos, igual como las voy a equipar exactamente yo a este personaje, les mostraré todo esto en un video que saldrá justamente el día de hoy, y pues obviamente ya que salga el personaje, ya que lo tenga, obviamente si tengo la suerte, estaré subiendo ya una build completa sobre este personaje, pero bueno pasamos aquí a ver la introducción de Yamiko, aquí vemos la imagen que la verdad es bastante bonito, después aquí vemos igual información sobre su visión que es de Electro, la arma que es de catalizador, esto es muy interesante, ya que el elemento Electro es mi favorito dentro del juego, a pesar de que no sea el más fuerte, de hecho yo diría que es el más débil, después tenemos el catalizador que es el arma que menos me gusta, en cambio en Yamiko la verdad es que me encanta como se utiliza, como se juega este personaje, y pues obviamente el catalizador para mi no supone ningún problema en este personaje, de hecho me gusta bastante, pero creo que es de los pocos casos, después materiales de ascensión y materiales de mejora de talento, igual aquí no nos ponen el nombre, pero se los diré, en caso de que no sepan, obviamente aquí las piedras moradas son las que sueltan el jefe, o los jefes, estas se consiguen de diferentes formas, inclusive durante eventos, yo de hecho nunca he farmeado de estas piedras, yo cuando veo pues ya las tengo, después tenemos aquí este que son los hongos, esto igual se ocupa tanto para Kazuha como para Yamiko, este material, la verdad es que no recuerdo cuánto se ocupan para poder llevarla a nivel 90, pero creo que son como 160, 170, después tenemos esta especie como de medallitas, creo que se llamaban guardamanos o algo así, que son lo que sueltan los nuevos jefes de Inazuma, que son los samuráis, sueltan de este tipo de material, de hecho creo que para aval igual se ocupaban justamente de estas, pero bueno yo ya tengo suficientes, de hecho igual nunca las he farmeado, ya tenía de sobra pues simplemente por recorrer Inazuma, por explorarlo, después tenemos el material del nuevo jefe o de los nuevos jefes, que son los dragartos, esto sirve para poder ascender al personaje, esos dragartos son los que tenemos en la isla de Enkanomilla, que son dos, uno del elemento electro y uno del elemento crío, igual creo que ocupamos como 46, 48 para poder llevarla a nivel 90, después en mejoras de talento, ocupamos igual los guardamanos, creo que ahí se llaman, esta especie como de medallas, y también ocupamos esos talentos que son los del nuevo dominio, y son los de la luz, esto es lo que se ocupa para poder subir al personaje, igual aquí yo les voy a dar un pequeño consejo, y es que no farmeen demasiados de estos talentos, de los de la luz, ya que para poder subir los talentos al 7, 8, 9, 10 para este personaje, ocuparemos materiales del nuevo boss, que de hecho aquí nos aparece en interrogante, yo creo que es por lo mismo, que va a ser esta Shogun Raiden, esta Val, ocuparemos estos materiales, y pues obviamente al ser un jefe semanal, vamos a ir obteniendo de poco en poco, así que no se podrán subir todos los talentos de golpe, los podremos subir de poco en poco, y eso considerando que tenemos suerte para poder conseguir los materiales para Yamiko justamente, o si no tener solvente para sueños, que es el material para poder transformar los materiales de boss, así que yo recomendaría que no farmeen todos estos, al menos que ya los quieran tener de antemano, ya que realmente no lo veo necesario, simplemente farmeen los azules, los verdes, y a lo mejor uno que otro dorado, creo que son como 63, 66, algo así, de los azules, y 9 verdes, así que yo recomendaría tener esto, y los dorados pues poco a poco, ya que realmente no es urgente, ya que no se puede llevar los talentos al máximo de este personaje, al menos en cuanto salga, tomará un par de meses aproximadamente, después tenemos aquí ya las habilidades de los talentos, que son muy interesantes, aquí es el ataque normal, que la verdad me llama bastante la atención, si nos fijamos, el ataque pues normal, el ataque rápido, es esta especie como de invocaciones, mariposas, no sé qué es lo que lanza esta Yamiko, y después el ataque cargado, igual me gusta bastante, esta especie como de rayo, visualmente me parece espectacular este personaje, tanto el diseño del personaje, como sus habilidades, esto me encanta de Yamiko, pero aparte de ello, siento que su jugabilidad, pues es buena para ser un personaje de catalizador, ya que realmente los personajes de catalizador, para mí la jugabilidad es bastante mala, por ejemplo Kokomi, Yamiko, Mona, realmente no me gusta la jugabilidad de ninguno de estos personajes, a pesar de que sí que me gustan los personajes, después esta Klee, aunque me parece un poquito más divertida, igual no me convence para nada, pero con Yamiko parece que va a ser la cosa totalmente diferente, al menos en mi opinión, aquí igual nos ponen información del ataque normal, el ataque cargado, es lo que vemos justamente aquí en pantalla, creo que no hay más que decir, después la habilidad elemental, que es Maleficio Yako, Cereso Kitsuna Aniquilador, un nombre un tanto largo, pero igual vamos aquí en pantalla, aquí coloca una especie como de tótems, si no me equivoco son tres tótems los que se colocan aquí en pantalla, es el máximo número de tótems, y vemos que ya que los coloca, empiezan a caer una especie como de rayos aquí en los enemigos, y estos gilichurs que están aquí como de prueba sin moverse, y aquí nos ponen justamente esto, que hace que se mueva rápidamente este Yamiko, la habilidad elemental, y deja atrás un árbol llamado Cereso Kitsune, que es la habilidad elemental o el tótem que yo les comento, y que es lo que hace este tótem, este Cereso Kitsune, es que un rayo cae intermitentemente sobre uno de los enemigos cercanos, infligiendo daño electro, y si hay otro Cereso, aumentará el rango y el daño infligido, y se puede utilizar hasta tres veces, así que lo ideal es utilizarlo obviamente tres veces, para incrementar el rango de, o bueno, el área, para que caiga esta habilidad elemental, este rayo, y aparte de incrementar el área, también el daño infligido, aquí nos ponen que se puede llevar del nivel 1 al nivel 3 máximo, y si se crea uno demasiado cerca de otro, ya existente, el otro se destruirá, esto de nivel 1 y nivel 3 no lo entiendo muy bien, si el nivel 1 es con un tótem, y el nivel 3 es con los tres tótems, o si al colocarlo tiene nivel 1, y conforme pasan los segundos, adquiere el nivel 3, esto la verdad me queda un poco en dudas, no lo entiendo muy bien, y después aquí, la habilidad definitiva, técnica secreta suprema, encarnación de Kitsune Celestial, nuevamente otro nombre largo, pero igual, esta definitiva, debo decir que me encanta, primero la animación, pues es muy buena, es muy de mi gusto, vemos que inclusive se colocan unas colas aquí detrás de Yamiko, por lo del zorro, igual muy llamativa, la definitiva, que caiga el rayo, que sea un daño en área, la verdad, me encanta la habilidad definitiva de Yamiko, perdonen, a lo mejor estoy fanboyando mucho con este personaje, pero es un personaje que yo creo que desde esta va, desde Shogun Raiden, no quería tanto, esto seguramente se va a convertir en mis personajes favoritos, top 5 sin dudarlo, ya habrá que ver si ocupará la misma posición que tiene de momento esta Keqing y esta Val en Shogun Raiden, y aquí nos ponen que lanza rayos que infligen daño electro en el área, y algo interesante, esto ya lo había leído, es que libera todos los seres esos Kitsunes cercanos, destruyendo sus formas externas, y transformándose en relámpagos de Kitsune, que infligen daño electro en el área, un relámpago de Kitsune celestial, caerá por cada cerezo Kitsune que se destruya de esta forma, en resumen, hay que utilizar la habilidad elemental, y tener la mayor cantidad de tótems, preferiblemente 3, para que así la habilidad definitiva, pues explote aún más su habilidad, su daño, todo esto, así que yo creo que la rotación sería un poco, colocar los 3 tótems de esta Yamiko, y esperarnos unos segundos, obviamente antes de que se destruyan esos tótems, y mientras utilizar ataques normales, cargados de Yamiko, o cambiar y hacer rotación con nuestros miembros del equipo, utilizar, no sé, a nuestros miembros, a los supports, a healer y todo esto, y antes de que se vayan a destruir estos tótems, utilizar la habilidad definitiva de esta Yamiko, para así, pues, explotar mucho más su daño, utilizar, pues, en sí, el conjunto de todas las habilidades de Yamiko, ya que si utilizamos los tótems, y luego, luego utilizamos la habilidad definitiva, pues, en sí, no haríamos daño con la habilidad elemental, simplemente con la definitiva, yo creo que sería la rotación, pues, adecuada, aunque hay que probarlo más adelante, igual aquí nos cuentan un poco de su historia, datos curiosos y todo esto, esto igual yo no lo leeré, bueno, no lo leeré aquí en el video, ya después del video, obviamente sí que lo haré, y en caso de que quieran saber esto, les dejaré el enlace en la descripción del video, para que puedan checar, y si quieren leer esa información, y en sí, sobre el rol de esta Yamiko, creo que queda en parte un poco claro, yo creo que va a ser una DPS, y si no va a ser una sub DPS, esto igual tengo un poco de dudas, ya que no sé si colocando los tótems, si Yamiko se marcha del campo, los deja aquí, en caso de que sea así, pues, yo creo que va a ser una buena sub DPS, en caso de que no, sería más una support, o totalmente una DPS, que yo creo que es como yo al menos la llevaría, debido a los ataques normales, cargados, habilidad elemental, habilidad definitiva, en sitio, el conjunto de habilidades de este personaje, y aparte es un personaje que les digo, me encantan sus habilidades, me encantan estéticamente los ataques y todo esto, así que, aunque no haga mucho daño, va a ser un personaje que sin duda, voy a estar muy contento con este personaje, con las rotaciones al utilizarla, de hecho, yo creo que el personaje no va a ser de los mejores DPS, es tampoco el personaje más roto, más que estás hablando de un elemento, pues, en este caso, electro, pero aún así, yo creo que va a ser un buen personaje, no creo que vaya a estar debajo de la media, ni mucho menos, yo creo que se colocará bastante bien, y más para ciertos equipos, por ejemplo, de sobrecargado, y, pues, este tipo de rotaciones, y me gustaría que me dejen aquí en los comentarios, qué opinan de Yamiko, les convence el personaje, les gusta, no les gusta, y también tirarán por ella, o no tirarán, harán total skip, y en caso de que vayan a hacer skip, por qué personaje sería, ya tienen uno en mente, por ejemplo, no sé, Kazuha, este Ayato, Ayaka, qué personaje de futuro es el que quieren en caso de que vayan a skipar a Yamiko, yo en lo personal, tiraré todos mis deseos por Yamiko, esperando poder conseguirla, y aún así, ya saben que yo siempre tiro por todos los personajes, esperando tener suerte de poder conseguirlos a todos, y eso ha sido todo por el video de hoy, si les ha gustado, no duden en suscribirse, dejar su like, se despide todos ustedes, su amigo Dragne.